Atención, damas y caballeros, la segunda primera está pactada a seis asaltos. Los jueces son José Roberto Torres, Charlie Archie Ruiz y Carlos Colón. Para este combate, el árbitro lo es Luis Pavón. Presentamos en la esquina roja, con trusa negra y verde, tipo camuflaje. Con un peso de 132 libras, está invicto en cuatro peleas. De las cuatro, ha ganado tres por knockout. Él es de St. Joss, Trujillo Alto, Puerto Rico, Jan, el pescador, Pomales. Y su contrario en esquina azul, con trusa blanca y negra. Y un peso de 132 libras, está invicto en cinco peleas. De las cinco, ha ganado cuatro por knockout. Él es de Lavaderos, Hormigueros, Puerto Rico, Yamir, el Olímpico Ponce. Bueno, muchachos, ya yo leí la instrucción en la esquina. Vamos a una pelea limpia y que gane el mejor. Suerte. Dios los bendiga. Así que ya estamos ready para este pleito. El pescador Pomales y el Olímpico Ponce. 26 años para Ponce, 25 para Pomales. El peso, ambos marcados, 132 libras. La estatura, dos pulgadas y media más para Yamir Ponce. El alcance también le favorece a Ponce. El récord, 5 y 0 para Ponce. 4 y 0 Pomales. Cuatro de las cinco victorias de Ponce han sido por la vía del knockout. Por su parte, Pomales ya ha anestesiado a tres contrincantes. Ponce con un poco más de estatura, ¿verdad? Y un poco más de alcance. Alrededor de tres pulgadas más de alcance. Iván, ¿qué provecho le debe sacar cuando tiene más alcance que el rival? Bueno, los que saben sacarle el provecho. Los que saben, pues tienen que mantener su distancia, su lleva largo, esperando que su rival. Ya empezamos a ver que no lo está usando. Ya empezó en guerra, ya empezó a entrar. Que es un peligro los cabezazos. Ahí tenemos un sur y un derecho aquí peleando. Vamos a ver si el pescador logra pescar su presa. Y no hay asalto de estudio. Esto es guerra desde el campanazo inicial, saliendo con todo Ponce. El sur contra el derecho y Pomales conectó la recta de derecha. La sintió Ponce. Y yo creo que Ponce sorprendió a Pomales con el ataque inicial. Sí, aquí entrando, como dice Iván, un poco desorganizado. Tienen que tener cuidado porque... Y a la lona, a la lona, tremendo el golpe que acaba de conectar el Olímpico Ponce. Y le están contando. A Jan Pomales no la vio venir. La cogió completa. Ahí está diciendo Olímpico Tepesque. Y él dice que está ready. Sin embargo, ahí está, tirando con todo. Ponce está intercambiando metralla. Ahora Pomales se están dando. De masa, de yuca, de arroz, de todo. Sigue el intercambio. Clase de primer asalto, Iván. Tiene que tener cuidado. No vuelve a pasar lo mismo. Buscando el knockout. ¡Pum! Que lo coja el Olímpico. Y ahora bajando un poco la intensidad, asalto. Intenso de arranque de este emocionante pleito. El Olímpico Ponce ante el pescador Pomales. Y el pescador, a pesar de que cayó feo, no se ha quitado. O sea, él dijo, vamos para la guerra. Y entonces te voy a demostrar que no estoy acabado todavía. Sigue hacia el frente Pomales. Ponce ahora un poco más económico. Buscando colar un golpe de poder. Sintió Pomales. ¡Ahí el gancho! Clase de golpe hacia atrás va Pomales. Ponce sale con todo. Ponce le es recto de izquierda. Trabajando el cuerpo. Intercambio a Pomales. Está en malas condiciones. Está lastimado el pescador. No tiene las piernas en su sitio. Está agarrando. Sí, se ve. Se ve que está malito de las piernas. Y ahora trabajando el cuerpo. Tiene potencia en sus golpes. El Olímpico Ponce. Y Pomales ahora yendo hacia atrás. Ha tomado el protagonismo. Tiene que tener cuidado con su seguridad. Buscando su presa Ponce. Trabajando el cuerpo. El gancho. Y la detuvo. Paró el combate. Victoria por knockout técnico. Para el zurdo Yamite, el Olímpico Ponce. Acaba de sorprender a Raimundo y todo el mundo. El Olímpico Ponce. Despacha por knockout. En el asalto inicial al pescador Pomales. Clase de combate. Nos acaban de regalar estos dos pugilistas. Y yo creo que estuvo muy bien detenida por parte de Pavón. Volvemos. Ahí es la veteranía. La maestría. El conocimiento de tener un gran árbitro de nivel mundial. Observando el ataque. Observando los golpes que está recibiendo el pescador Pomales. Y yo creo que la decisión fue correcta. Iván, ¿qué tú opinas? Yo creo que sí. Yo creo que él lo vio. Que lo puso lastimado. Lo trató como que observar más. Pero vio el momento. No va a dejar que siga cogiendo más golpes. Decidió parar el combate. Aunque a uno como peleador le molesta. Pensando que uno tiene play. Pero cuando uno está lastimado. Uno no sabe ni dónde está parado uno. Y que es un muchacho que vino con récord de 4 y 0 y 3 knockout. Oye. Detiene el combate. No sufre castigo innecesario. Ahí estamos viendo la repetición. Ahí la vemos. Senda de mostración de Yami Ponce. Un Opel. Un Opel en forma de gancho de mano derecha. Ahí lo estamos viendo. Ahí el gancho de derecha de Ponce. Iba hacia atrás Pomales. Buscando su presa. La trabajó al cuerpo. Él lo sintió. Él lo vio que lo sintió. Y ve como Pavón lo observa rápido. Y decide detener el combate. ¿Por qué? Y con el gesto de la cara lo dijo todo. Claro. Oye. Jan, el pescador Pomales, todavía tiene futuro. Tuvo un traspié esta noche. Le detuvieron el combate. Peor es bajarse de ahí con un mal golpe. Este, Sabat. No, definitivo. Pero tremenda la actuación de Yami de Olímpico Ponce. Y se pierde con Invito. Que tampoco se perdió con un prospecto igual que él. Exacto. Lo que dije. Este es el momento de ellos probándose. Esa derrota es un aprendizaje. A lo mejor en la próxima ya sabe lo que tiene que hacer. Y de aquí. ¿Quién sabe si se hace campeón con su primera derrota? Como lo fue Ulfro, River, Vázquez. Yo te puedo mencionar un montón de peleadores. Y grandes estrellas del boxeo que inclusive no pierden empezando su carrera. Pierden o empatan en su primer combate. Wilfredo Gómez, Bernard Hawking. O sea. O sea. Me parece que él perdió o empató su primera pelea. O cerca de su segunda pelea. La segunda. La segunda. Pero tienes un súper estrella. Wilfredo Gómez arrancó con un empate. Bernard Hawking tuvo derrota. O sea. Y no se acaba el mundo. Y yo creo que... Juan Manuel Marquez. Y fue... O sea. Esa es la importancia de tú tener un gran evento. De tener un gran cartel con buenos boxeadores. Pelear bien cazados. Pero tener árbitros de nivel que observen la guerra. Que decidan cuándo detener ese combate a tiempo. Y definitivamente en las manos de Pavón fue la mejor decisión. Sí. Vamos a pasar con Quique Liboy. Atención damas y caballeros. El ganador a los 2 minutos 29 segundos del primer asalto por knockout técnico. Y sigue invicto en 6 peleas con 5 ganadas por knockout. De lavaderos. Hormiqueros. Puerto Rico. Jamil. El Olímpico Ponce. Así que tremenda la actuación de Yamil del Olímpico Ponce. De Olmiguero, Puerto Rico. Derrota por knockout en el asalto inicial. Allá en el pescador Pomale. Mejora su marca. Ponce a 6 victorias. 5 de ellas por knockout. Por su parte Pomale. Cae a 4 victorias. Una derrota. 3 de sus 4 victorias han sido por la vía del cloroforio. Sabadi. Ahí vemos lo lindo del boxeo. Una guerra. Hace un momento y ahora se dan la mano. Se dan un abrazo. Como buenos deportistas. Como buenos profesionales. Saludándose. Y el calor. El odio que hubo en la guerra. Quedó ahí. Amigos, esto es choque controversial. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Regresamos con más. Gracias por ver el video.